Soñar Que ya estamos juntos En una casita azul Donde la rosa se abre Cuando me sonríes tú Soñar es la vida mía Soñar contigo vivir Soñar que me das el sueño Lo que me niegas después Soñar que ya estamos juntos En una casita azul Donde la rosa se abre Cuando me sonríes tú ¡Hala! Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste ¡Vaya! ¡La vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!